Oh, 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 esta es la bendición de tu amor Nombrado mi corazón de 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 amor Amén. Amén. Que tu prenda de vestir sea la protección de Dios. Que tu sustento sea el canto. Hola. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Dame. Que la meditación en Dios. Guau. Feliz día. Felices Pascuas. Gracias. Felices Pascuas a todos. Bueno. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir el video. Hoy la pregunta es que... Bueno, no veo mi video acá. La pregunta es... ¿Crees que todo es posible para ti? Esa es la pregunta. ¿Crees que todo es posible para ti? A veces lo vivo. Lo vivo cada momento, cada instante. A veces la duda viene. Y cuando la duda viene es cuando hacemos un pedido, dudamos y entonces ese pedido no va a llegar tan pronto. Por eso es que es, digámoslo, tan difícil que todo sea posible. Porque viene la duda, viene el miedo, viene la incertidumbre, viene el dudar de que todo lo que yo quiero realmente es posible. Todo es posible para ti. Y tú puedes inventar tu futuro, pero hay un problemita que es grande y que es grave y es que no creo. Si no crees, para crear algo nuevo, para crear algo diferente a esta realidad que tienes, tienes que creer. Y la creencia es la que te da el poder, la creencia, tener esa certeza, tener esa fe de que lo que tú quieres, eso se va a dar. Pero a veces dudamos. Entonces, hay un pequeño problema y es que no crees de corazón de que lo que tú quieres, eso se te va a dar. Hay una duda. ¿Qué es lo que dudas? ¿Qué es lo que te hace dudar? ¿Cuál es ese miedo? Es muy importante, mira, hay una, esta, esta, por qué el corazón no escucha a la razón. Entonces, ¿por qué este corazón no escucha a la razón? Ok. ¿Por qué crees que el corazón no escucha a la razón? Es que nosotros tenemos un corazón, nosotros tenemos un corazón y tenemos un cerebro. Y ese se comunica por medio de la palabra. Entonces, mi corazón tiene, ¿quién tiene el miedo? ¿Quién tiene, quién tiene la razón realmente de lo que nosotros queremos? Si te pones a pensar, no sé qué piensas, ¿quién tiene la razón? ¿El corazón o la razón? El corazón dice una cosa y la razón dice la otra. Mi corazón dice que quiere hacer algo, pero mi razón encuentra mi mente, mi cerebro, encuentra las mil y unas razones para no hacer lo que mi corazón desea. Entonces, vamos por partes. Primero, ¿dónde está la creencia? ¿Dónde creo? ¿Yo creo con la mente o creo con el corazón? ¿Dónde está la fe? ¿La fe está en la mente o la fe está en el corazón? ¿Dónde está la certeza? ¿En la mente o en el corazón? ¿Dónde está esa creencia? ¿Dónde está el poder creer? ¿Está en la mente o en el corazón? Entonces, yo pienso que es como aprender a identificar por partes y ponerlo a mi favor mediante la palabra. Este, acá está el cerebro, este es el padre, la palabra es el hijo y acá en el corazón está la madre. Entonces, hay que comunicarnos, hay que poner de acuerdo la mente con el corazón a través de la palabra. Entonces, ¿cuáles son esas afirmaciones que dices? ¿Cuáles son esos conceptos? Conceptos, por ejemplo, dices que vas a hacer algo pero con la palabra lo dudas, con la palabra dices esto es muy complicado, no creo que pueda pasar, entonces no va a pasar. Quiero leerte aquí, como se realiza una visión, como yo puedo realizar una visión, como yo puedo hacer que todo sea posible para mí, como Álvaro Hernández puede hacer que todo sea posible para Álvaro, como Denis Mora puede hacer que todo sea posible para Denis, como hacer que todo sea posible para Jorge Hernán Zapata Jaramillo, se nota que es de San Andrés que utiliza los apellidos, como hacer todo posible para Diego Ruiz, quieren saber cómo hacer todo posible y les voy a dar los pasos de cómo hacer todo posible. Si me escriben sí, si me escriben no, pero esto es para que nosotros lo practiquemos, para que tú puedas escribir, para que tú puedas leer también el libro y podamos nosotros realmente hacer que todo lo que nosotros pensamos sea posible. Entonces, vamos a ver si por aquí me escriben algo. Bueno, si quiero, si queremos. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver cómo se realiza una visión. Te daré un ejercicio práctico donde se utiliza la técnica básica de la visualización cuántica. Entonces, el primer paso es piensa en una idea. El segundo, disfruta de la experiencia como si fuera una realidad. El cuarto es utiliza afirmaciones de lo que realmente imaginas y visualizas en la imagen. Entonces, fíjense en una cosa. Primero, piensa en una idea. Denise, piensa en una idea. Piensa en algo que tú quieres realizar. Cada uno de ustedes, piense en una idea. Jorge, piensa en una idea. A ver, que por aquí tengo. Ok. Piensa en una idea. ¿Qué idea? Y a esa idea ponle una imagen. Por ejemplo, una, acá, en mi caso, yo quería que el libro fuera físico, que estuviera, crear este libro, entra a la ley de la atracción, exactamente al green. Al green, entonces, pon una imagen en tu computadora, pon una imagen en tu cama, pon una imagen, pero que sea física, búscala en la computadora. Mira que yo siempre estoy llena de imágenes. ¿Quién tiene la razón? El corazón, el corazón o la razón. Busca imágenes, mira otra imagen del lanzamiento del libro, busca imágenes que tú puedas, que tú puedas realmente hacer que tu mente funcione. Porque una de las cosas que la neurociencia, y este libro está basado también en conceptos de neurociencia, está comprobado científicamente que nuestro cerebro funciona entrenándolo con imágenes virtuales. Tu cerebro, al entrenarlo con las imágenes, él genera unas sustancias químicas que más adelante vamos a hablar, que están aquí en el libro de eso. Pero hoy quiero que sepas que si tú empiezas a visualizar, a poner una imagen en tu mente, empiezas a poner imágenes en tu mente, mira, se crean las neuronas, conectan con, se conectan y se van creando caminos con la constancia en la imagen. Listo. Entonces, vas anotando el primer paso, entonces, ¿cuál es? Si me pueden ayudar, porque quiero saber si lo están escribiendo para que ustedes tengan cómo se realiza una visión, cómo se realiza, piensa en una idea. Hola, buenos días, Adri. Empieza a utilizar tu imaginación. Aquí, cuando estoy hablando de piensa, estoy, mira que estoy tocando la mente, que es el cerebro. Entonces, este cerebro, acá, este cerebro es el que piensa, ¿ok? Esa es la primera. Y lo vamos a trabajar con imágenes, vamos a poner imágenes de lo que nosotros queremos. En el caso mío, voy a trabajar esta imagen, que es hacer el evento con 100 personas en este evento, ¿sí? Ese es el trabajo que estoy haciendo en este momento. Listo. Segundo, empieza a utilizar la imaginación. Seguimos aquí en él, la parte de la imaginación que está aquí en el tercer ojo. Y siéntelo. Entonces, ya empezamos a sentir, pero con el corazón. Empiezo a activar el corazón. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El corazón o el cerebro? Esa es, digamos, como la inquietud. Y por eso es que dudamos, porque el cerebro va y nos dice un poco de cosas. Cuando voy a la calle y me dicen, Maribel, yo no puedo ir al evento. Cuando me dicen, no puedo ir porque no tengo dinero, no puedo ir porque no tengo, porque trabajo mucho, no puedo ir. Entonces, la mente empieza a generar duda. Empiezo a no creer. Empiezo a darme miedo y decir, ay, ese evento no lo voy a hacer. Empiezo a llenarme de miedo. Empiezo a llenarme de incertidumbre. Empiezo a dudar. Y la duda quita la fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder conectar esa mente con el corazón? Ok, ya tengo la mente, tengo la idea de que va a ser el evento, pero voy y salgo a la calle, hablo con las personas y las personas me dicen que no. Por las razones que sean. No vamos a hablar de las razones. Vamos a hablar simplemente del no. Entonces, inmediatamente mi cerebro empieza, usted no puede, usted no tiene con qué, la gente no va a ir, el espacio no se va a llenar, usted está perdiendo su tiempo, usted mejor deje de ser escritora, a usted nadie le para bolas, usted le habla a la gente y la gente no le escribe, no le contesta, usted hace el video todos los días. Y entonces, empiezo a dudar de que esto no funciona, empiezo a decir, no, es que esto, es que esto no, es que no le veo, que estoy, empiezo a decir que esto no funciona, que esto está mal hecho, que qué será lo que yo quiero hacer, entonces mi camino no es ser escritora, entonces mi misión no es esta. Y empiezo a dudar y a perderme. Ahí ya hay un conflicto y ahí ya se separa la mente del corazón. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Mi corazón quiere hacer ese evento en este sitio porque me parece divino, porque el corazón es así, que el corazón es alegre, el corazón es, al corazón le gusta celebrar, al corazón le gusta a la gente, el corazón quiere decirte que te quiero mucho, el corazón dice que este libro es excelente, que este libro es maravilloso, que aquí vas a encontrar una cantidad de pasos, que aquí vas a encontrar cómo hacer todo posible para ti, eso me dice el corazón. Pero cuando yo salgo y no encuentro la respuesta que mi corazón quiere, entonces hay una lucha entre los dos, 50-50, hay una lucha, exactamente Aldrin, hay una lucha entre los dos, o sea, estoy dudando y empieza la duda. Entonces, vamos hasta ahora, no sé si me pueden escribir, Aldriel que estás como más conmigo aquí en lo que estamos hablando, cómo se realiza una visión. Yo quiero que ustedes apliquen esto que yo estoy aplicando, lo estoy aplicando para el evento y lo estoy aplicando en la vida real. Estoy aplicando lo que escribí porque antes me funcionó, pero cada día trae su propio afán, cada día trae su propio reto, entonces cada día hay un reto más, cada día hay otro y tengo que sacar todas las herramientas. Entonces, si me puedes escribir cuál es el primer paso, cuál es el segundo, el tercero paso es disfrutar de la experiencia como si fuera realidad. Primer paso, la idea. Gracias Adriana, bella y hermosa y lovio. El primer paso, la idea. El segundo, empieza a utilizar tu imaginación con imágenes. Y el tercero es empezar a activar el corazón. ¿Saben qué hice hoy? ¿Les cuento? ¿Quieren saber? Porque, Ana, la primera idea. Ok, imagínense que esta mañana me levanté y este libro está dedicado a mi madre. Lo escribí en el momento en que estuve en el hospital con ella y digamos que recopilé toda la información. Entonces, el evento yo lo tengo que hacer para el 22 y colocar una imagen y repetir por escrito lo que uno quiere. Exacto. Entonces, hoy me levanté y hablé con mi mamá. Ella está muerta, pero yo creo que uno puede tener conexión con los ángeles. Él le pedía, soy católica, entonces tengo una fe que se llama, con el poder de la sangre de Cristo, te pido que me envíes a los ángeles. Cada uno, yo pienso que cada uno maneja su religión. Hay gente que no cree en los ángeles, pues entonces no llame a los ángeles. Llame al que usted crea. O sea, póngale fe a lo que usted crea. Yo en este momento no puedo decir, llame a este, a este o a este. No, usted piense cuál es su ser divino, cuál es su ser superior. Es Dios, entonces llame a Dios. Es Jehová, entonces llame a Jehová. Es el que son los ángeles, entonces llame a los ángeles. Es Jesús, entonces llame a Jesús. Pero hay un ser superior. Eso lo estoy trabajando en este momento. Entonces me puse a mirar y dice, llame, busque, toque. Y yo, ah. Entonces nosotros queremos que las cosas no lleguen, pero no llamamos, no pedimos. Pide, pide, pide ayuda. Adriana, necesito ayuda. Adriana, necesito que estés conmigo ese día. Ese te está hablando mi corazón. Adriana, me puedes acompañar. Adriana, puedes estar conmigo ese día. Adrián, puedes acompañarme ese día. Es pedir. Tengo que pedir. Y cómo se pide, muchachos, con la palabra. Yo tengo que decir, Adriana, necesito tu ayuda. Adrián, necesito tu ayuda. Aldrin, necesito tu ayuda. Endira, necesito tu ayuda. Ángel Apolo, necesito tu ayuda. Es que Antonio Nepo, necesito tu ayuda. Adrián, necesito tu ayuda. Denise Mora, necesito tu ayuda. Álvaro Hernández, necesito tu ayuda. Jorge Hernán Zapata Jaramillo, necesito tu ayuda. Pero es que no pide. Es que lo dice. Lo dice con la palabra. Pide y se os dará. Pide y se os dará. Llama. Llama. Los voy a llamar. Los voy a llamar y les voy a decir. Adriana, necesito que me confirme si va a venir o no va a venir. Tengo que llamar. Porque si yo no llamo, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que lleguen por obra de gracia del Espíritu Santo. O sea, no, yo creo que ahí me hace falta tener acción. Entonces, ¿cómo se tiene acción? Pidiendo y se pide por medio de quién? De la lengua, de la palabra. Pido. Y cuando yo pido, conecto la mente con el corazón. Porque la palabra es la que hace la conexión real entre el padre y la madre, entre la mente y el corazón. Y cuando yo pido, ustedes se van a dar cuenta de que yo necesito ayuda. Muchas veces, y lo he vivido y lo he sentido mucho, a veces me creo la supermujer. A veces me creo, ¿quién se cree el super? Ay, me gustaba la mujer biónica. Entonces, la mujer biónica no necesita ayuda. La mujer maravilla, la que todo lo hace, la que todo lo puede. Y resulta que no es así. Entonces, aquí, ayer, y estoy con el libro. Miren que aquí lo dice. Oh my God, es que me dice, pidan y se les dará. Pide. ¿Cómo se pide? Con la boca. Con la boca. Necesito ayuda, Álvaro Hernández, por favor. Ok, pide. Busca. Busque. No se quede con el círculo. Ok, ya le fue y le dijo a 20 que no. Pues entonces, busque en otro lado, busque en otra parte, váyase para otro lado. Pero busque. No se quede diciendo, ay, es que la fiesta no la voy a poder hacer porque no quiere ir nadie. No, ¿cómo que no? Hay mucha gente. Busque. Llame. Llame. Coge ese teléfono y llame. Llame. Llame la gente. Llámela. Háblele. 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 Y se les abrirá. Abrirá. Entonces, hoy apliqué esto. Lo apliqué yo. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llame y se les abrirá. Y el cuarto paso. Entonces, no sé si lo anotaron. El tres es disfrutar de la experiencia como si fuera realidad. Pero para eso tengo que hacer. ¿Cuáles son esas acciones que tengo que hacer? Si me las pueden escribir. Tengo que hacer cuatro acciones. Pedir. Buscar. Perdón. Llamar. Pedir, buscar y llamar. Necesito pedir. Necesito pedir ayuda. A veces nos cuesta pedir ayuda. Álvaro, pida ayuda. Si usted está necesitado, pida ayuda. Pídale ayuda a su amigo. Pídale ayuda a su hermano. Pídale ayuda. Y si ellos le dicen que no, entonces salga y busque otras personas. Pero tenemos que pedir por medio de la palabra. Y por medio de la palabra es que nosotros vamos a conectar la mente con el corazón. Cuarto paso. Utiliza afirmaciones de lo que realmente imaginas. Entonces, hoy tengo que empezar a usar afirmaciones. Las afirmaciones hacen parte de los elementos más importantes de la visualización cuántica. Tu conversación mental debe generarte emociones de certeza. Que es tener fe. Es tener la certeza de que algo que no estás viendo hoy se va a cumplir mañana. Y yo sé que yo lo que pido se me va a dar con fe. Con la certeza de que así es. Con la certeza de que yo lo puedo hacer. Es decir, necesito la duda, cambiarla por la certeza. Yo tengo la certeza, yo tengo la fe de que así va a ser. Entonces, tener la certeza. Sentirte. Sentir. Ahí cuando yo estoy hablando de sentir, ¿a quién estoy activando? ¿Al corazón o a la mente? ¿Dónde se siente? ¿En el corazón o en la mente? A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién quiere sentir? ¿Con qué se siente? Porque la mente, ¿qué dice? Me gustaría que me lo escribieran. Entonces, disfrutando del proceso. Y lo más importante. Cree. Para crear hay que creer. Cree. Cree que funciona. Esto funciona. Yo sé que funciona. Pero a veces yo dudo. Pero tengo que volver a retomar y volver y leer. Porque si yo lo escribí, es porque yo alguna vez lo hice y siempre lo hago. Pero a veces dudamos. Entonces, visualiza que tienes una luz en tu interior. Que estás obrando, que está obrando milagros en tu vida, aquí y ahora. Conviértete en un imán de atracción. Utiliza afirmaciones como estas. Esta es la que yo uso. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mi Dios proveerá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eres un ser de luz, amor divino, sabiduría y energía. Siempre siente que eres sabiduría pura. Dios se manifiesta a través de ti. Utiliza las afirmaciones. Si tienes conflicto de... Entonces, ¿qué tengo yo? Miedo, inseguridad y escasez. Conecta el corazón con tu cerebro por medio de las afirmaciones emitiendo una energía electromagnética. Entrega tu deseo sin expectativa. Despréndete del resultado y acepta lo que te llegue. Todo está hecho y está en las mejores manos. Tranquilízate. No debes hacer varios pedidos. Cree que es así. Deseando verdaderamente. Acepta que tú tienes todo ahora. A continuación te daré 72 afirmaciones que yo realizo para reprogramarme. ¿Saben uno cómo se reprograma? Pero eso ya mañana lo vemos. La verdad que, mejor dicho, a los que enseñamos se nos va a juzgar y se nos va a criticar más. ¿Sabes por qué? Porque tengo que ser congruente entre lo que escribo y entre lo que es mi vida. Y es volverlo a aplicar. Es un reto más grande porque es volver a vivir eso que estoy enseñando. Y de verdad que es un reto. Es un reto muy grande. Muchas gracias. No sé si me... Vamos a ver a Adriana por aquí. ¿Qué me escribió? Adriana dice, pide y se os dará, buscad y hallarás, llamad y se os abrirá. Exactamente, Adriana. Nosotros hay que revivir la fe. Definitivamente, Adriana. Me acaba de compartir tu video. Gracias, Adriana, por compartir el video. La batería está agotada. Mira. Tengo batería agotada. Oh, my God. Ay, qué descuido, Marín. Ok, ya. Me, Ángel, Apolo, Aldriel, dice 50-50. El primer paso es la idea, la primera idea. Aldriel, colocar una imagen y repetir por escrito lo que uno quiere. Perfecto. Segundo, la emoción que sientas para reproducir esa idea. Es la emoción. Es poder cerrar los ojos, quedarme con esa idea de que el sitio va a estar lleno. Y eso va a suceder. Eso va a suceder porque yo lo creo. Y el tercer paso es acción para realizar la idea. Exactamente. La acción se da pidiendo y se pide con la boca. Ángel, necesito tu ayuda. Necesito que estés ahí. Adriana, necesito tu ayuda porque si no pido, entonces, ¿cómo vas a saber que yo quiero que estés en mi evento? Aldriel, dice, pedid y se os dará, buscad y hallarás, llamad y se os abrirá la puerta. Adriana, el corazón. ¡Yay! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay! Me gusta, me encanta, amo lo que hago. Ojalá Dios me dé la sabiduría y el coraje para mantenerme a pesar de y ser capaz de trascender esta parte que a veces te da miedo y a veces dudas. A veces decís, ¿sabes qué? Yo voy a dejar esto. No, no lo dejen. No lo dejen. Que si ustedes tienen ese sueño es porque ustedes vinieron a esta tierra a cumplirlo. Yo lo sé, yo estoy convencida. Lo que pasa es que es un proceso de educarnos y de, por eso quiero entregarte este libro, que lo leas. Mira, a CENA les parece muy fácil. O sea, aquí hay ciencia, aquí hay neurociencia, aquí hay física cuántica, aquí está la Biblia. Mejor dicho, hice una mezcla de todos los, de todas las partes. Por eso no pertenezco a ninguna institución porque no quiero que me digan esto es lo único que usted tiene que hacer. No, señores, es unir la ciencia, es unir la religión, es unir la política, es unir la, es unir la, ¿cómo es que se llama? Ciencia, política, religión, educación. Ay, ojalá me hubieran enseñado a mí esto en la escuela. Ojalá y en la escuela me hubieran dicho, Marinelda, mire, le voy a dar los cuatro pasos. Le voy a dar los cuatro pasos para que usted haga sus sueños realidad. ¿Cómo se realiza una visión? Paso uno, piense en una idea. Segundo, empiece a utilizar la imaginación. Tercero, disfrute la experiencia como si fuera realidad. Cuarto, haga afirmaciones todos los días y tenga fe y crea de que así será. Eso a mí no me lo enseñaron en la escuela, no me acuerdo. Cuando siempre me decían, mi hija, es que eso es lo que Dios quiere, como Dios quiera, la vida es así, mi hija. O sea, es que usted nació muy de malas, es que usted es hija de gente pobre y melda. Y entonces, ¿usted cómo va a ser? ¿Usted caso es hija del político? No, mi hija, es que nosotros somos pobres, es que aquí no hay para hacer ese evento. Ustedes creen que mi mente no me está diciendo eso. Aquí no hay para hacer ese evento. Ahí no le va a ir gente. Ahora toda la economía está muy mala, la gente no tiene placa, la gente no tiene tiempo, la gente trabaja demasiado. Marinelda, no haga ese evento, vaya y cancélelo, que eso no va a pasar. Eso es lo que me está diciendo mis raíces y lo que yo aprendí cuando era pequeña. Y si en este momento yo creo eso, pues no lo voy a hacer. Pero ¿sabe qué? Lo voy a hacer, lo voy a hacer porque yo confío, porque yo creo, porque yo tengo fe, porque yo sé que si yo pido, se me dará, que si yo llamo, se me escuchará, que si yo toco la puerta, se me abrirá. Bueno, los dejo. Así que señor Aldrin, esquivel, esquivel, yo sé que estás en Canadá, pero de igual manera me encantaría que un día que haga un evento acá o que digas, ve, ¿sabes qué? Me voy a ir para donde maré y me diga, voy a hacer ese viaje a New Jersey y voy a ir a ese viaje. Así que a todos ustedes están cordialmente invitados. Dennis también estás cordialmente invitada. Y nos vemos mañana a las 11 y 11 porque necesito mucha fuerza, mucha fe, mucha creencia de que todo lo que yo deseo en mi corazón será dado. Y que a mi mente la voy a callar y le voy a decir, ¿sabe qué? Si se puede, mediante las afirmaciones. Tengo que hacer afirmaciones positivas porque todos esos programas mentales que me dicen que no se puede, que es muy difícil, que la gente está con miedo aquí, que migración, que Trump, que yo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Voy a hacerme cargo de eso. Bueno, los dejo. Mañana nos vemos con la ayuda de Dios y me ayudan a compartir el video. Chao. Mañana vamos a ver 72 afirmaciones para expandir la visión y están aquí en el libro, están en la página 27. Las personas que estén interesadas en adquirir el libro, el día del evento voy a entregar el libro. La entrada vale 111 dólares y ese día voy a entregártelo con el autógrafo y va a estar disponible ese día para ti. Bueno, y también está en Amazon, pero de todas maneras ya me voy. Chao, que tengo que irme a trabajar. Chao.